La policía continuó ejecutando el plan Coraza Popular. Durante el fin de semana, lograron la detención de tres sujetos que estaban ubicados en el barrio Martorrijos. Los jóvenes se quejaron que la policía los detuvo, sin explicarles por qué. Los pobladores del barrio señalaron que conocen a los jóvenes detenidos, pero que desconocían si estos se dedicaban a la venta o consumo de drogas. Mira, yo los conozco a todos ellos. Lo que pasa es que aquí se juntan todos los grupos de chavalos a jugar. La verdad que no sé por qué los tienen detenidos, porque aquí se mantienen jugando. La realidad no sé por qué los detuvieron. Ahorita que los miramos ahí y que los tienen detenidos, nos estamos dando cuenta, no sabemos el motivo. Apenas no se cuál ha sido la información que tiene la policía para detenerlo. No sé qué le han encontrado. Porque nosotros estamos viendo de aquí, los estamos dejando que hagan su trabajo, porque ese es el deber que ellos tienen, hacer su trabajo. Pues nosotros como ciudadanos estamos viendo aquí qué es lo que está pasando. Según la institución del orden público, señala que a los jóvenes se les encontró más de 50 gramos de marihuana cuando estaban cerca del puente de Las Chanillas. Estos casos los conocimos en el marco de la ejecución del plan por una Nicaragua libre de droga. Estos hechos ocurrieron el día viernes. Uno que es producto de acciones operativas ejecutadas en el barrio Omar Torrijos y lo que tiene que ver con el río Estelí, específicamente en el puente conocido como Las Chanillas. Como resultado de la acción policial, se detuvieron a los sujetos Iván Antonio Rodríguez Picano, a quien se le incautó 35 gramos de marihuana. Y a Sergio Alimo Cabe Gutiérrez, a este se le incautó 10.5 gramos de marihuana. La policía continuará ejecutando el plan Coraza Popular hasta declarar a Nicaragua libre de drogas y alejar a la juventud de este tipo de vicios que perjudica su salud e impide su desarrollo como personas. Con imágenes de Elvis Peralta, para Todo Noticias, Huascar y Díaz.